Un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del Poder Político y también del Poder Mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, consentimiento es un teatro. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria? No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy. Desde diciembre ustedes solo han hecho una propuesta cuya clave es, señorías, volver al esquema penal anterior, bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta. Ayer el señor Pachi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Quizás lo que tendríamos que haber hecho es pactar, como les hemos pedido hasta el último minuto, una respuesta unitaria. Señorías, nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos y también cuando nos quedamos en minoría. Seguir adelante.